Música Chale bola Hombre más arrecho que yo he visto aquí Vean, vean grupo, vean Negro más arrecho que yo he visto aquí Este negro si es verdad que es arrecho Vean, vean muchachos Vean la gente de Caripel Guacharo Vean lo que Maduro ha puesto a la gente De inventar huevos o nada Este negro no tiene paz Vean, 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 vean Este es hoy 16 de noviembre Vean pues Vamos pues Maduro Un poquito sin electricidad Este es de qué, de Guanábana Eso es un deporte A la señora que le ponga la mano esa en la nuca Va para el suelo Marico, aquí en Maracaibo los cobros están hechos El coño ese que tiene una gabera en la mano Vean la parte Mira Él y la coña Mira, ponen la gabera marico Y están cobrando 500 bolos para dejarlo pasar por ahí La gente cuando pasa le pasa 500 bolos en la mano Mira Maldición, aquí en Apurga es la verga La verga, mira el pote de Mereyense, chico ¿Cuánto vale esa verga? Ya vamos a preguntarle al Guaje a ver Papi, el pote de Mereyense, mollejú, ¿qué tal ya? ¿Cuánto está? 3, 3, 3 ¿Cuántas dólares? ¿Cuánto? 50 50 dolarito el verga, güey, si mira Mergui, lo están dando al cuido 50 dólares El maldito pote de Mereyense Esto se lo llevó, ¿quién lo trajo? Maldición Y luego el Guaje que Chico, el Guajiro ese sabrá He aquí videos anteriores para que no te pierdas nuestro contenido Suscríbete y activa la campanita de notificaciones ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!